Freud McAlystier fue encontrado en 1879 en abandono total cuando tenía aproximadamente 4 años de edad, en Baviera Alemania y no se tiene ningún registro ni datos oficiales de familiares y fue criado por la señora que lo encontró la cual le contó a la comunidad que, este niño tenía un escrito empuñando en su mano en el que decía que su nombre es Freud McAlystier. Cuando Freud McAlystier alcanzó la edad de 16 años, desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo nada de él. En bávaro y alemán, Bayern oficialmente estado libre de Baviera en alemán, Freistadt Bayern es uno de los 16 estados federados que componen la Federación de Alemania llamados Bundeslander o Bundeslande en singular, siendo el más grande y poblado de ellos. Se encuentra situado en el sureste del país y su capital y principal ciudad es Múnich. Baviera cuenta con una población de 12,9 millones de habitantes a marzo del 2020, lo que representa alrededor del 15% del total nacional. Su superficie es de 70,553 kilómetros cuadrado, algo menor a la de su vecina República Checa y equivalente alemán, 20% de Alemania. Los bávaros poseen una nacionalidad propia, según el artículo 6 de la Constitución Bávara de 1946. Pero ¿cómo es posible que 141 años después o en marzo del 2020, se encuentre un hombre llamado Freud McAvexty del cual no registra familiares ni aparece en ninguna base de datos y está radicado en Medellín, Colombia?